Hola, soy Lupita Beltrán y estamos en el famoso Ha Ha Comedy Club aquí en Toluca Lake, California. Estos 10 candidatos competirán hoy aquí en el Ha Ha Comedy Club. Por fin salimos con 10. Uno por uno será eliminado hasta llegar a escoger a el comediante. Y esos 10 tienen un talento espectacular. En teoría, tu familia tendría 4 millones de dólares, pero en realidad hay dos putas y dos maricones. Por fin salimos con el legendario Paul Rodriguez. ¿Sabes qué te faltó? El pedo de péndulo. Cuando alguien está sentado y empiezan a hacer la cifra. ¡Wow! El timing. Son muchas cosas que hay que tener para hacer reírnos. El pico, la cabeza del pavo, el pescuesto, las patas y las plumas. Y sobre este claro, porque los otros no tienen para San Givin. Yo te doy un pase con una condición. Yo dije yo, no mames, pinche casting couch. Pinche Peter. Si empezaste un poquito despacio, brother, pero se me olvidó rapidito. Porque tienes una energía espectacular, brother. Gracias a este show, pude platicar con ella y también claro, el español bien fresa a la señora, pero es española muy bien. Y hablando de jueces, vamos a darle una gran bienvenida al pedo de los jueces. Una perra en el camino me robó a mi marido. Por eso la voy a matar, la voy a matar, porque sigue siendo un güey.